3, 2, 1, ya por favor Mabel, dame suerte Mabel, dale, vamos Buenas gente soy Sirius y aquí estamos en un nuevo video de Counter Strike Global Offensive Y bueno gente hoy estamos con Lito, que onda Lito todo tranqui Que onda locura como están? Ahí está papá todo tranqui Tope hola Bien guacho como pueden ver hoy estamos nuevamente en Skin Hub Después de mucho tiempo tenemos 600 dólares para abrir una caja Abajo en la descripción está el link directo a la página Y nada si ponen mi código de afiliados en recompensas Pueden tener creo que 50 centimos de dólar para abrir una caja Y también abajo en la descripción está el canal de Lito Así que obligo que se suscriban al canal de Lito, pasen por ahí Y suscríbanse a su channel Y bueno Lito hoy vamos a abrir unas cajas piolas, 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 piolas Vamos a quedar alto profi guacho porque estoy cansado de ripiar viejo Pero piolas, piolas Pero épica guacho así que vamos Y bueno gente yo les había dicho en los videos de Skin Hub anteriores Que me creen cajas con el nombre Sirius Así que vamos a buscar algunas Y vamos a abrir, vamos a abrir un par de sus cajas Se viene esta caja, tenemos 50-50 Abro dos y me toca una Opa, vos si? Si, abriate, vamos, somos nosotros Asimmo para la casa, se viene Épico Toca una viejo Vamos tocó uno, bien, bien, es profi Bien, 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 bien Debería ser profi? No No, pues 50-50 no es profi Claro, 50-50 La concha de un... Sirius Uruguay, dete la caja en el orto Sirius que pega Eso es la viste ya Sirius que pega, es claro, esta va a tocar algo bueno porque... Ojo Oh, me tiene que tocar Se viene, abro una, abro una, abro una Se continúa el 70% Si repeo soy un manco del orto No puede ser, boludo No, 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 saca esa, 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 esa Fue la caja, boludo Y bueno, acá estamos con la caja Sirius Mabel con B corta Y ojo, tenemos ¿Cuántas salen bolitas seguidas de estas? Primero T-spin Si le sale P-250, abrí dos T-spin T-spin Se viene a P-250, básicamente No te la puedo creer, boludo, otra vez Oh, la puedo otra vez Pasa en estalbar ¿Qué? Pasa siempre Tengo que hacer T-spin de vuelta Tengo que hacer T-spin de vuelta hasta que no toque Hasta que toque la P-250 Si no, no, no Bueno, bien, bien, bien Ahora sí Ahora vamos a los dos ¿Dos o tres? ¿Dos o tres? Tres Se viene P-250 Se viene P-250 ¡Ojo! 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 ¡Despasado! ¡Despasado! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, Lays, Lays Bueno, bien ¡Alto Profit! ¡Alto Profit! ¡Alto Profit! ¡Eh! ¿Le haremos de vuelta? 73 dólares, se viene, listo, ya fue ¡Eh! ¡Papá, si para qué! ¡Despasado! ¡Oh! ¡Despasado! Otra Lays Lays, nada más Profit igual ¡Tres Profit! No es tanto, pero Profit ¡WTF, boludo! ¡Esta caja! Se viene Se viene ¡Ojo! 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 ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Ya está! ¡Ahí se acabó la suerte! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bastante bien o no? ¡Sí, boludo! ¡Mercheto! ¡Amercato! Bueno, le halimos 4, ¿Ah? Se puede, eh ¡O 5! 5, 5, 5, 5 ¡Me toca! ¡Me toca, eh! ¡Me toca! ¡Vamos! ¡No la veas! ¡Cómo que ya la veas! ¡Ya estás tarde! ¡Ojo! ¡Despasado! ¡Ojo! ¡Espico! ¡Espico! ¡What the fuck! ¡Mien alto! ¡Profit! Otra shadow, ¿Lito? Valencia is back Esto creo que es 50-50 ¿Qué hacemos? Death Pin Death Pin si no te sale... Una a una, tenes que abrir una ¿Qué tengo que abrir? ¿Una o dos? Si abrís dos y te salen Tienen que salir dos shadow digger para hacerse a profit Si no, no es profit Se fue, me la juego, abro una ¡Se viene eh! ¡Bien! ¡Si! ¡Vamos! Y abro otra Porque soy así de guapo, guacho ¡Ojo! ¡Otra! ¡Otra seguida! ¡Dos seguida! ¡Ese tía viejo! Ahora que voy a tener el skin hub Código Sirius Código Sirius en el skin hub viejo que hoy esta... La pagina esta... ¡On fire! ¿Se viene la tercera? ¿Se viene? ¿Voy si? La tercera, guacho, así tres seguidas al hilo, perro Bueno... Ya me parecía que era demasiado, ¿no? Tespin, tespin de prueba Toca la escopetina y nos toca el Bowie Se lo vuelo, eh Se lo vuelo en el aire, perfecto, listo Toca el Bowie, eh ¿Dos Bowies seguidos? Dos Bowies ¡Hala ver! Se viene, eh ¡Ojo! ¡son dos, dos! ¡Dos, dos, dos! ¡Ya estaba boludo! ¡Ya estaba! Listo, nos vamos en patín viejo ¿Que te esta pasando hoy? La suerte que estamos teniendo viejo Fijate esta, 8% 30, 12, 50, 50 sería esto Esta es simple, esta es test ping, si te toca la caja, 3 Y te va a tocar cada una Corta, así, corta Caja, 3 Y te toca una hiperbestia y una neorevolution, así Sabe la 3, la verdad ¡Se viene el hito, vamos! ¡Ojo! 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 ¡Bien, boludo! ¡Qué carajo, boludo! Ese Knight está tremendo Es terrible ese Knight, boludo Y bueno gente, vamos a abrir la última caja Esta caja, fijate como se llama viejo Mabel Lore Vamos, guacho Fijate, 15% Dragon Lore 85% De la Valencia La caja cuenta a 198, tenemos 200 Vendimos un par de cositas para poder abrir esta caja Se viene el hito Comenzamos el video como unos reyes, unos dioses De skinhap viejo Espera eh, ¿Tespin? o no Tespin Tespin, Tespin, el Tespin nos está salvando las papas, boludo O sea, corta la bocha Y va a tocar ¡Segunza el Tespin! Tespin Ah, ya me yo en el pecho fuerte ¡Aaaaaaah! Otro Deadspin ¡Aaaaah! ¡Ay Dios! Me, empezó a perder rápido el corazón ¿Otro más? ¿Polas dudas? Otro más por las dudas ¿No se, Dito? Tiré otro más Tiré otro más porque me lo dijiste, cuando me lo decís ¡Hay que tirarlo! Se viene Se viene 5, 4, por favor 3, 2, 1 Ya, por favor Mabel Dame suerte Mabel Dale, vamos Vamos ¡Sí! ¡Factory News! ¡Factory News! ¡Eh, eh, eh! ¡Para, para! ¡No, no, no! ¡Para! ¡Eh, eh, escuchá! Le puse 0,5% A la Factory News ¡Eh! 0,5% ¡Me estás jodiendo! El 15% casi el total era de Hecho mierda, boludo ¡What the fuck, boludo! ¡No, no, no, no! ¡Me pido 387 dólares! ¿Listo? ¡No, no, 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 no! 1% boludo ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿0,1? 0,5%? O sea, no lleva casi el 1% boludo 1% 1% Fue la escala 1% Factory News 2, minimalware 3, la otra 4 y 5 Así llevaba el 15% 1% de que no O sea ¿Qué? ¿Tenías un 1% de que te toque la Factory News? Y bueno gente Acabo de dejar el video Nada, espero que les haya gustado mucho Abajo en la descripción Está el canal de Lito Pásense, suscríbanse También está el link Directo a la página de SkinHub Pueden abrir una que otra caja Ahí con mi código Sirius Con la primera Es el símbolo de pesos O de dólares O de dinero O de... Lo que quieran Si, de la concha de tu madre Si te gustó el video Dejame un like Compartelo con tus amigos Que es súper importante Para que nada Cada día seamos más Comentate algo viejo No seas típico Y nada Nos vemos en otro videito Loco de estos Como yo siempre Así que nada gente Un abrazo grande para todos Y chau 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 Salud Marapipol Nos vemos gente Chau Chau